Uey, yey, yey, la pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata que vara, eh La pava en la casa la van a matar, la van a evitar La pavita tiene la pata que vara Ay, la pava en la casa la van a matar Ay, la pavita tiene la pata que vara Pero mira la pava en la casa, mamá Ay, la pamita tiene Esa pava, se es mía La pava me dijo que a mí lo hace rato Un pavo cifrino con cara de pato Yo le dije pava y eso no es verdad Bueno, si no es pato, pargo si será Ay, mi amor La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene la pata que va La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene la pata que va Ay, la pava en la casa, la van a matar Ay, la pavita tiene La pata que va Pero mira la pava en la casa La van a matar Ay, boca chico tiene La pata que va Ay, tío Boca Conseguí una pava, tronco y la bativa Fue la muy malvada, me salió bandida Me conseguí a otra y por corte vista No era una pavota, sino un transformista La pava en la casa, la van a matar La van a matja La pavita tiene la pata que va La pava en la casa, la van a matar Ay, mañé La pavita tiene la pata que va Ay, la pava en la casa La van a matar Te digo la pavita tiene La pata que va Pero mira, yo te digo que la pava de la casa La van a matar Ay, la pavita tiene Aquí está la yuca, pa' que hagas casave Raspame la pava, como tú bien sabes Raspa la yuquita, que me desespero Raspa la pavita, para hacer buñuelo Raspa en la casa, la van a matar, la van a pichar La mamita tiene la pata que ríe La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene la pata que ríe La pava en la casa, la van a matar Ay mira la pavita tiene, la pata que ríe Pero mira la pava en la casa, la van a matar Que con tu dorito tiene, la pata que ríe La pava en la casa, la van a matar La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene, la pata que va La pava en la casa, la van a matar Ay mira la pavita tiene, la pata que ríe Pero mira la pavita de la casa que se vaya a gozar La van a matar, la pavita tiene, la van a matar Te felicito hermano mío